Nos dedicamos sobre todo a la impresión digital y al diseño gráfico también. Hacemos impresión de pequeño formato, de gran formato, con el plotter, ya sean vinilos, lonas, lienzos... Y además nos dedicamos al diseño gráfico, páginas web y lo que es la impresión de textil en camisetas, en ropa laboral... Estamos haciendo bastante de diseño gráfico, luego bastantes páginas web están saliendo, que es una de las cosas que estamos más o menos promocionando más. Y luego también lo que es el tema de cartelería, tanto para fiestas de pueblo, ayuntamientos, van saliendo cositas. Ahora mismo se demanda bastante lo que es el tema de invitaciones de boda, incluso se han hecho para comuniones y bautizos lo que son los recordatorios y cosas de ese tipo. No es un mal año para la época de crisis que estamos viviendo, estamos contentos por ahora con la empresa. Esperemos salir de la crisis. Soria en sí es que es pequeñita y entonces pues enseguida se sale a los pueblos. Viene mucha gente de pueblos, gente de Soria también, pero hay de todo, hay mezclado. Yo creo que no se apoya lo suficiente, es más, yo creo que hay impedimentos serios para poder abrir negocios. Nos encontramos en la calle Diego Aceves, número 3 bajo y nuestro teléfono es 975-123-467 y nuestra página web es acuatrotintas.es. Todo eso.